Dices que soy la doble, no, ¿por? Y me hacía así. Mi hija tenía seis años. Un capítulo muy desagradable. Mi hija sabe que estoy ahí respaldándola, sabe que estoy ahí pendiente de ella. Definitivamente no era una persona para mí. Y creo que lo tuve claro desde el principio. Eso es un tema que la neta no me gustaría ahondarlo mucho porque es un tema que... Arturo Carmona y Jackie Abracamontes mantuvieron un romance que duró dos años y que incluso casi llega al altar. Sin embargo, la familia de la actriz no lo permitió ya que, según confirmó el exfutbolista, no les gustaba que él fuera divorciado y tuviera una hija. Es que yo quiero ser la uno en tu vida. ¿Y por qué no? Y me hacía así. Y es que, según mencionó el actor en entrevista con Hoy Día, en las relaciones que ha mantenido, lo que los lleva a la ruptura siempre son cuestiones externas a él, como el hecho de que Abracamontes no aceptó casarse con él porque él ya tenía una hija. Les hacía mucho ruido, no a ella, más a su familia, de que yo venía de un matrimonio trunco. Carmona enfatizó que en ningún momento aceptará que haya alguien por encima de su hija, así que prefirió aceptar la decisión de Jacqueline y de su familia. Para ellos era algo muy fuerte, muy fuerte. Lo entiendo, lo respeto. Anteriormente, Arturo había confesado que en algún momento de su relación, Jackie señaló que ella no quería ser la número dos en su vida, pues le quedaba más que claro que Melanie, su hija, era la número uno. Pero tenía aquí a su mamá diciéndole, no, 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 no. Jacqueline y Arturo Carmona se conocieron en 2005, mientras trabajaban en una telenovela. Llegaron a compartir una escena de un beso, lo que les hizo darse cuenta de que sentían atracción el uno por el otro. Desde entonces, comenzaron a frecuentarse, a tener citas, hasta que formalmente comenzaron su noviazgo. En una entrevista del exdeportista con Fernando Lozano, él confesó, Jackie y yo traíamos un tema ya formal, de querer estar formalizando. Andábamos ya con planes de boda y estábamos viendo casa en Guadalajara y todo. Debido a que no lograron que Jackie aceptara al 100% a Melanie, o el hecho de que su novio se había casado antes con Alicia Villarreal, ellos terminaron por alejarse. La relación duró alrededor de dos años y medio. Terminó porque se dieron cuenta de que estaban haciéndose mucho mal al no poder avanzar en su relación. Estaban como en un bache. Además, con sus propias palabras, Carmona confesó, de repente nos encontrábamos y nos saludábamos con mucho cariño, pero nos afectaba porque queríamos estar juntos, hasta que decidimos cortar lazos totalmente. Sí me pegó muchísimo porque estaba muy enamorado. Sí, sí me pegó. Me pegó muchísimo porque estaba muy enamorado. Muy enamorado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.